En la Polideportiva del Barrio La Floresta se desarrolla torneo de voleibol mixto. Bueno, hola, el balance muy positivo. Arrancamos hace casi tres meses el torneo, fueron 20 equipos distribuidos en dos grupos de 10, todos contra todos. Quiere decir que como mínimo cada equipo jugó en nueve partidos, clasificaron ocho y ya hoy estamos en la ronda de cuartos de final, los ocho mejores equipos. ¿Ocho equipos luchan por avanzar a la fase de semifinal? Bueno, fueron 20 equipos, muchos se quedaron por fuera, ya hoy estamos apenas con ocho de los 20, quiere decir que dos equipos quedaron ya por fuera. Hoy son equipos como Primos, el equipo Lisono de Generación, el equipo de Intervolley, el equipo del BAF, el equipo de Primos, el equipo de Supervolley y el equipo de Phoenix B, que son los equipos clasificados a esta ronda de cuartos de final. De nuevo, los equipos de la ciudad tienen su espacio para mostrar el mejor nivel competitivo. Siempre lo he dicho y mientras los equipos estén dispuestos a participar, ahí vamos a estar muy cerquita del volei, de la categoría recreativa y también categoría competitiva, para estar apoyando, ayudando a masificar lo que es esta disciplina, que es una disciplina muy bonita y que de una u otra forma han podido demostrar que es bien interesante para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Desde ya la organización prepara lo que serán los torneos para el año 2020. Hay que hacer un trabajo incansable, hay que retomar los torneos municipales, siempre promoviendo a que esa categoría libre pueda participar, porque hoy tenemos el torneo y es lo que más se juega, la categoría recreativa mixta, pero hay muchos jugadores de categoría abierta que no están jugando, porque no caben en este nivel del torneo y hay que ayudarlo, hay que promocionarlo, porque son casi 150 o 200 jugadores, mire que el último torneo que hicimos fueron casi 10 equipos de la categoría masculina y 10 equipos de la categoría femenina, quiere decir que hay bastante personal que puede llevar adelante este torneo competitivo. El torneo es organizado por el dirigente deportivo, Eduard Arques Acevedo, impulsor del voleibol en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.